salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿qué hace que los riñones dejan de funcionar? recordemos que la diabetes y la presión arterial alta son las causas más comunes de la enfermedad de los riñones su médico buscará en su historial médica y es posible que desee realizar pruebas para indagar por qué tiene la enfermedad de los riñones esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud